Eh, Graciela Ocaña, eh, hizo, bueno, una serie de denuncias, lo viene haciendo hace tiempo, respecto al tema del manejo de algo que no queda para nada, claro, que es el presupuesto de fútbol para todos. Este año, eh, la AFA ya anticipó a los clubes, escucha, casi 500 millones. ¡Epa! Por la televisación de los partidos. ¿Qué es lo que está pasando? Gastan a cuenta la guita que reciben del gobierno y después ven cómo consolidan el presupuesto. Está Graciela en línea. ¿Qué tal, Graciela? Aquí Magdalena Granata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Magdalena y Jorge? Bien, la verdad es que todos los años vienen teniendo esta política, es decir, firmar acuerdos donde la Jefatura de Gabinete adelanta fondos, este, y bueno, y aumentan todos los años los presupuestos de la AFA. En este caso, a principio de año, se firmaron dos adendas por 220 millones de pesos que iban a ser descontadas del pago de la televisación que hace fútbol, el programa Fútbol para Todos, se trae el patrón de gabinete, a fin de año. Y bueno, aquí nos enteramos la semana pasada, es que se firmó un decreto otorgándole eso como parte de los fondos garantizados, es decir, que no va a haber ningún adelanto. Lo grave es que estos fondos tienen como asignaciones específicas. En el caso de los adelantos, se dijo que era para consolidar el control de cómo los fondos serán enviados a los clubes y fundamentalmente terminar de poner en funcionamiento para agosto de este año, que casi pasó, para agosto pasado, el programa AFA Plus, cosa que sabemos que tampoco funciona. Es decir, se generan supuestos compromisos que después, por supuesto, nadie cumple ni nadie controla y en ese marco se van adelantando fondos. Y lo grave es que nosotros hemos hecho un cálculo muy fato en casa, es decir, nosotros no somos profesionales, pero tomamos los minutos de publicidad que los partidos tienen y en ese marco lo valorizamos a los valores más caros de la publicidad y nos encontramos con una sorpresa, que a los valores actuales del monto que la Ciudad de Gabinete, el Estado Nacional, le garantiza a la AFA, que va a llegar para este año a 1.190 millones de pesos, bueno, no se puede financiar ni el 60% con publicidad, vendiendo la publicidad. O sea que está condenado a perder, digamos, quieran o no. Y aparte, digamos, está todo el tema de cómo estos fondos se reparten dentro y para los clubes. Porque hoy hay una nota muy buena de un periodista que conoce mucho el tema, que es Alejandro Tazar González, y que describe, digamos, que el club más beneficiado este año ha sido el club Quilmes, justamente, el senador que... Aníbal Fernández. ...el senador Fernández, que me llamó burrita cuando yo le pedí, cuando se la denuncia, que... ¿por qué no explicaba cómo, cuánto dinero había recibido Quilmes, y en qué carácter hablaba, si como presidente de Quilmes o como ex jefe de Gabinete? ¿Sabés qué es lo que no se entiende, Graciela, o por lo menos yo no entiendo? ¿Cuál es el grado de derivación de los fondos? O sea, ¿en base a qué estimador? ¿Por qué un club tanto y otro menos? Se supone que es de acuerdo a las categorías y que el reparto se hace para los grandes clubes, como siempre se cobró cuando eso era manejado por el sector privado. Aparentemente, con la llegada del programa Fútbol para Todos, hubo cambios, digamos, más en cercanías políticas. Y acá hay otro hecho grave que nosotros hemos podido que se investigue a partir de una denuncia que hizo Luis Majula en la cornisa, de su investigación, que es que estos fondos, que el Estado Nacional gira en efectivo, es decir, se transfira una cuenta, resulta que el AFA después lo da en cheque a 60, 90, 120 días, y hay que pasar por una cueva financiera a los clubes para cobrar, donde se le traían, se calcula que el 30%, con lo cual la verdad que es bastante un negocio horroroso para los clubes, para sus finanzas. Pero, perdón, a ver si te entienden, ¿la plata del Estado pasa por una cueva para que el club acobre? Pasaba, se lo daban al AFA y el AFA en lugar de darle un cheque al día, porque tenía acreditados los fondos en las cuentas, se lo daba a 30, 60, 90 días, y por supuesto que los clubes, que todos necesitan estos fondos, que tenían que pasar por algunas cuevas financieras. Sí, sí, como si cambiaran un cheque para cobrarlo antes. Cambiaron un cheque, pero la verdad que a tasas muy usurarias, digamos, super, diría, a mayor cantidad del mercado, pero eran recomendados por la AFA, eso también está siendo investigado por la justicia, y aparte a estos 1.190 millones que este año nos va a costar el fútbol para todos, que supuestamente es gratuito, pero que pagamos desde el presupuesto nacional todos los argentinos, hay que sumarle los gastos para la preproducción y la producción de los partidos, que realmente te llevan estas cifras a casi 1.800 millones para este año. Justamente en el artículo que vos mencionabas, Graciela, se comenta que los anticipos son de una magnitud tan impresionante que abarcan, por ejemplo, lo que algunos clubes tendrían que recibir en dos años por derechos de televisión. Sí. Y los reciben ahora, ¿no? Así es. El Club Quilmes, entre otros, ¿no? El Club Quilmes, Arsenal, que... Tenés con Grondona, claro. Tenés con Grondona, el mismo, creo que el segundo club era Argentina Junior, de Segura, evidentemente de acuerdo al poder y al contacto político y al manejo de estos fondos se hacen totalmente, arbitrariamente, tal cual como nosotros muchas veces los vemos que estos hechos se sufren en las provincias, que reciben de alguna forma que son más amigas o menos amigas del gobierno, las obras sociales, etcétera, etcétera. Esta lógica también se está implementando en la AFA con la gravedad que esto ocasiona, ¿no? Porque acá estamos hablando que los clubes están recibiendo no recursos de un sector privado, sino recursos que es de todos los argentinos. Graciela, ¿cómo estás? Maru Dufer, te saluda. ¿Cómo te va, Maru? Por este caso se hiciste una denuncia que hoy está investigando la jueza María Servini de Cubría y hace menos de un mes ordenó allanamientos a distintos clubes. ¿Tenés conocimiento de cuál es el avance de esa causa y si se pudieron encontrar allí información relevante para la investigación? Sí, la causa está avanzando y lo que demostró esta información, la jueza ordenó hacer un peritaje para determinar justamente todos los flujos de dinero, es decir, la ruta del dinero desde el momento en que salió de la jefatura de gabinete y cómo estos recursos fueron. Porque lo cierto es que el programa preveía o uno de sus objetivos era que los clubes mejoraran su situación financiera y económica. Pero si uno analiza los balances cuatro años después, se han cuadriplicado sus deudas, por lo cual nada de esto sucedió a pesar de este flujo enorme de recursos que del Estado Nacional salió en la ayuda de los clubes. Y realmente este es un tema que debe abordarse seriamente porque aquí hay un manejo político, hay una cantidad incluso de productoras cercanas al gobierno como la productora de la Corte y otras que digamos que tienen como una cierta exclusividad y todo eso también está siendo investigado por la justicia. Claro, porque además en esta causa están involucrados tres jefes de gabinete, ¿no? Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Avaldini. Y la verdad que es algo que nunca terminan de explicar porque a pesar de que Capitanich se le va a decir que Clarín miente, que yo miento, de amenazar con denuncias y todo lo demás, lo cierto es que nunca exponen cómo estos recursos se gastan y bueno, y esta nota creo que es muy importante porque devela cómo estos fondos se manejan con total arbitrariedad por parte del AFA y por parte de la política. Y entonces resulta que un programa que debía tener dos funciones, fútbol gratuito y por otro lado la posibilidad de que los clubes mejoren la situación económica, nos encontramos que ha servido para seguir haciendo política en los clubes y utilizando el fútbol como una caja más de la política. Ahora, cuando vos mencionabas recién las cuevas, Graciela, una de las cosas que se comentan justamente en esta información, es que el contrato de fútbol para todos no daba cheques al día, sino ni siquiera a 30 días, eran siempre a 60, a 90, a 120, con lo cual eran cheques diferidos y entonces ahí, para convertirlos en dinero en efectivo, ahí aparecen las cuevas. Claro, exactamente, pero cuevas a las que aparentemente, digamos, era sugerido de que los clubes vayan a cambiar y tenían una quita muy importante de capital siendo ruinoso para los clubes. La verdad que si pensamos que el programa se hizo para mejorar su situación financiera, evidentemente esto no va a suceder si alguien se queda con parte de los recursos o hace esta bicicleta, porque mientras tanto la AFA se suponía que tenía acreditados los fondos y por lo tanto ganaba intereses. Es decir, aquí hay claramente un negocio financiero, no vaya a ser cosa que la AFA ponía el dinero a intereses justamente en esas cuevas. Ah, eso es lo que te iba a preguntar cuando mencionabas recién que la AFA sugería a los clubes cambiar los cheques en determinadas cuevas. Lo que decís o lo que sugerís es que podría haber una connivencia ahí también, o sea, que podrían ser financieras que respondan a la AFA. Eso es lo que está investigando la justicia y bueno, sería muy bueno también que muchos presidentes, presidentes que han asumido hace poco tiempo y que están haciendo la transparencia, que están tratando de organizar y dar una pelea contra las barras bravas y todo esto, puedan también transparentar lo que está pasando en el fútbol para todos y que se pueda publicar. La verdad es que creo que ayudaría mucho a saber, a que todos los argentinos pudiéramos saber cómo se están utilizando estos recursos más allá de la investigación judicial que está llevando adelante la doctora Serbina de Cubriera. Gracias, Graciela, por la comunicación. Graciela Ocaña, diputada de Confianza Pública. Bueno, el increíble laberinto de fútbol para todos.